En última semana de la segunda ronda de Presente 2014 desde la Chura, Tarija. Esta semana tuvimos un recibimiento intenso de los colegios participantes de Tarija. El lunes estuvieron frente a frente los colegios Bancario y Tarija 3. Para el martes recibimos en el set de Presente a los colegios la Tercera Orden Franciscana y José Manuel Ávila. Desde Tarija en el tercer día de la segunda ronda estuvieron enfrentándose los colegios Santa Ana 3 y María Laura Justiniano. El jueves fue tan intenso como el resto de la semana. En el cuarto día desde la Ciudad de la Sonrisa el verso se desarrolló entre los colegios American School y Juan Pablo II. Y hoy viernes conoceremos al colegio mejor preparado de la segunda ronda desde Tarija. Que clasificará a la segunda fase de Presente el juego de la historia en su segunda temporada. Por supuesto, por P.A.T. ¡Buenas tardes mi querida Bolivia! ¡Buenas tardes mi querida Tarija! ¡Buenas tardes mi querida Tarija! ¡Buenas tardes! Estamos con unas ganas hoy. Eso que escuchan son las barras. Hoy están con todo. ¿Por qué? Porque están los cuatro mejores colegios de esta semana que ha sido muy movida acá en la ciudad de Tarija. Ha habido de todo, todo tipo de experiencias, todo tipo de emociones. Y hoy están los cuatro mejores y hoy va a salir uno, el mejor de la semana de Tarija de la segunda ronda. Pero antes de empezar a jugar tenemos que agradecer como siempre quienes hacen posible esta realidad. En primer lugar a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, al señor Álvaro García Linera por el gran apoyo por esta realidad que se llama Presente el juego de la historia. También a la Gobernación, por supuesto, de Tarija, que nos ha brindado una infraestructura y un apoyo realmente increíble. Pide un aplauso de toda la gente aquí para la Gobernación de Tarija. Un aplauso por favor. Sí, 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 porque nos han apoyado realmente, pero realmente muy bien. Tenemos este lugar donde estamos realizando el programa y también el apoyo que nos da en Luces y Sonido la Casa Pibi de Tarija. Si querés lo mejor en Luces y Sonido, tenés que ir a Pibi de Tarija. Allí te van a atender con cordialidad y con todo el material que vos necesites que lo van a brindar, con mucha eficiencia. Ahora, ahí está Pibi de Tarija. Lo mejor en Luminotecnia y en Audio. Vayan ahí que van a llevar los mejores productos. Ahora quiero contarles a todos que quieren participar, quieren saber cómo evoluciona esto que se llama presente, el juego de la historia, la manera más divertida de conocer la historia, las costumbres y las tradiciones de Bolivia, a través de las redes sociales. Van derecho al Facebook, www.facebook.com barra presente 2014. Allí van a tener todo el material, toda la información, todas las fotos de los participantes, nuestras cápsulas. Allí está todo el material para que ustedes puedan divertirse, conocer cómo evoluciona el programa, quiénes son los ganadores. Y también, por supuesto, dejar algún saludito, algún mensaje, alguna sugerencia. ¿Y cuál es el juego que más les gusta por ahora? El Revienta Huevos de la Promo es uno de los juegos más divertidos y más solicitados. Y el destino que más les ha gustado es el departamento de Santa Cruz y también el departamento de La Paz. Ahora llegó un momento cúlmine del programa. Pido silencio, por favor, a los compañeros. Vamos a realizar el sorteo. Aquí están las cuatro capitanas de los colegios que ganaron durante toda la semana. Y en mi mano tengo la copa de la suerte. Hay cuatro huevitos. Dos contienen un número uno. Dos contienen el número dos. Los que tienen el número uno van a participar en este bloque, en la primera semifinal. Y los que tienen el dos, en el bloque número dos, segunda semifinal. Primero vamos con la capitana del colegio Juan Pablo II, la capitana del colegio Tarija III, la capitana del José Manuel Ávila I y la capitana del María Laura Justiniano II. Abrimos los huevitos. Mostramos el número. Bueno, mucha suerte para las cuatro. La van a necesitar. Ahí está, al ver el resultado final. Las que tienen el número dos van saliendo, por favor, que van a participar en el bloque dos. Y las dos compañeritas Liliana y Romina, que son las capitanas del Tarija III y del María Laura Justiniano II, pueden ir a los atriles. Entonces, mucha suerte. Vamos a empezar a jugar. Hoy es un día de mucha tensión, se los tengo que decir, y de mucha emoción. Los cuatro colegios quieren ganar, pero hoy solo va a quedar uno. Y por eso estamos con la energía, con los nervios a flor de piel. Y si no, vamos a ver cómo están esas barras con Ceci. Ceci, a ver, mostrame. ¡Hola, Juan, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, Bolivia. Estamos con los alumnos del colegio María Laura Justiniano, con los alumnos del colegio Juan Pablo II, Tarija III, que definen hoy la final. Y ahora escucharlo, es más fuerte, más fuerte, que se sienta la presencia de esos colegios. Vamos, 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 que se siente el colegio María Laura esta tarde. ¡Hola, bonita María Laura! ¡Hola! Increíble realmente el despliegue de las barras de esta tarde. Vamos contigo, Joaco, para compartir esta alegría. Fular las barras, eso necesitan sus compañeros, que ya van a empezar con la primera semifinal de la tarde. Aquí está el Juego de la Historia. El Juego de la Historia, auspiciado por BOA. Cinco preguntas cada uno de ellos, que valen 500 puntos. Aquí se juegan el todo por el todo. Voy a llamar a Romina, capitana del colegio. María Laura, Justiniano 2, para que saque cinco sobrecitos. Aquí tenemos nuestra urna, donde hay todas las preguntas de la semana. Romina, mucha suerte. Cinco sobrecitos. Romina, que está enamorada, me parece. Sobre número 1. Sobre 49. Sobre 80. Dos más. Sobre 47. Y sobre 12. Ya estamos. Romina, mucha suerte. A tu atril, por favor. Ahora le toca a la capitana del Tarija 3, por favor. Venimos para acá. Cinco sobrecitos, Liliana. Rapidísimo, que tenemos poco tiempo. Liliana, que la hicimos bailar. Fue cachapaca y lo hizo de manera espectacular. Sobre 4. Sobre 30. Sobre 14. Dos más. Vamos, Liliana. 37. Y él, 97. A tu atril, Liliana. Mucha suerte. Vamos a empezar. Ahora sí, están los cuatro participantes preparados. Las barras en silencio para apoyar a sus compañeros, para que se puedan concentrar, porque aquí se va el todo por el todo. El que gana pasa a la final, así que pido mucha concentración a los cuatro participantes. Entonces, empezamos con la gente del María Laura Justiniano. Pregunta 1. Silencio en la sala, por favor. Sobre 12. La pregunta dice así. ¿Quién se vinculó y apoyó a los apoderados indígenas en su lucha legal por la restitución de sus tierras? A. Bautista Saavedra. B. Daniel Salamanca. C. Ismael Montes. D. José Manuel Pando. La respuesta correcta es... A. Inciso A. Bautista Saavedra. Es correcto. Pregunta número 1. Responde el Colegio Tarija 3. Sobre 97. La pregunta dice así. ¿Cuál intelectual boliviano lanzó la consigna Tierras al Indio y Minas al Estado, que se popularizó después de la Guerra del Chaco? A. Guillermo Lora. B. Juan Lechín. C. Juan Chumacero. D. Gustavo Navarro. La respuesta correcta es... Inciso D. Inciso D. Gustavo Navarro es correcto. ¡Sí! Pregunta número 2. Responde el Colegio María Laura Justiniano 2. La pregunta es el sobre 47 y dice así. ¿En qué fecha se firmó el protocolo de paz del Chaco? A. 21 de julio de 1933. B. 12 de junio de 1935. C. 1 de abril de 1934. D. 12 de junio de 1936. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Inciso B. Silencio por favor chicos. ¿Qué? Acá se va mucho, hay mucho en juego. Sí, Romina, te escuchamos. Inciso B. Inciso B. B de bien. Es correcto. Pregunta número 2. Responde el Colegio Tarija 3. El sobre es el 37. La pregunta dice así. Luego de Saavedra, ¿quién fue el siguiente presidente republicano que gobernó de 1926 a 1930? A. Bautista Saavedra. B. Daniel Salamanca. C. Hernando Siles. D. Ismael Montes. La respuesta correcta es... El inciso C. Inciso C. Hernando Siles es correcto. ¡Bautista! Muy bien, por favor, silencio. Pregunta número 3 sobre 80. Responde el Colegio María Laura Justiniano. Me están diciendo que nadie puede hablar, por favor, si no se anula la pregunta. Perjudican a sus compañeros. Ahora sí, la pregunta dice así. ¿Con qué nombre se conoce la masacre producida contra los trabajadores de las más importantes empresas mineras de Patiño en 1942? A. La masacre de Catavi. B. La masacre de Chayanta. C. La masacre de Uncía. D. La masacre de Jesús Machaca. La respuesta correcta es... Tres, dos, uno... Inciso C. Inciso C es incorrecto. Era la A, la masacre de Catavi. Vamos con la tercera pregunta para el Colegio Tarija 3. Silencio, por favor. El sobre es el 14. La pregunta dice así. ¿A qué población paraguaya fueron llevados miles de prisioneros de guerra bolivianos? A. A Formosa. B. Ciudad del Este. C. Iguazú. D. Asunción. La respuesta correcta es... El inciso C. D. Asunción es correcto. Pregunta número 4 sobre 49. Responde el Colegio María Laura Justiniano 2. Dice así la pregunta. ¿Cómo se llamó a las mujeres voluntarias que atendían personalmente a los soldados en el frente en la guerra del Chaco? A. Ayudantes de campo. B. Asistentes. C. Madrinas de guerra. D. Voluntarias. La respuesta correcta es... Ciso C. Madrinas de guerra es correcto. Cuarta pregunta para el Tarija 3. Es el sobre 30. La pregunta dice así. ¿Cómo se organizó Razón de Patria, conocida como RADEPA, en 1934? A. Como un grupo de militares nacionalistas radicales provenientes del socialismo militar. B. Como una logia militar constituida por un grupo de militares y oligarcas nacionalistas. C. Como un partido político formado por los prisioneros y excombatientes de la guerra del Chaco. D. Como una logia militar secreta entre los prisioneros de guerra conducidos desde el Chaco boliviano al Paraguay. La respuesta correcta es... C. El inciso D. Inciso D de dedo es correcto. Última pregunta para María Laura Justiniano. Dos sobre uno. Mucha atención a la pregunta que es la siguiente. Tras silencio por favor. Tras el golpe de estado que derrocó a José Luis Tejada. ¿A quién se colocó en el gobierno instaurando así el socialismo militar? La respuesta correcta es... Inciso C. Inciso C. David Toro es correcto. Última pregunta para el colegio Tarija 3. El sobre es el 4. La pregunta dice así. ¿Cómo se llamó la misión extranjera que llegó a Bolivia en 1942 y sugirió importantes cambios en la economía? La respuesta correcta es... El inciso D. Inciso D es correcto. Vamos a repasar los puntajes finales. Puntajes finales, por favor. Vamos a repasar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está María Laura Justiniano. 2.000 puntos. Tarija 3. 2.500 puntos. Pasa la final en el día de hoy. Vengan aquí, por favor, el colegio Tarija 3. Felicidades. ¿Qué se siente haber dado un pasito más? Estamos muy contentos y felices y vamos a ser los ganadores de esta tarde. Muy bien, voy con la barra, César, Fostejo. Tenemos al Tarija 3. Ganador de la primera semifinal. César, ¿qué dicen los compañeros? ¿Cómo estás? Los alumnos están contentos esta tarde. Como lo puedes ver, están con las pilas puestas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Está Cuneja Barra, César, el festejo de los compañeros del Tarija 3. Realmente están contentos. Veo que hay algarabía. Anda un pasito más. Queda la final. Y en el segundo bloque, la segunda semifinal. A ver quién se enfrenta con el Tarija 3. Ahora tengo algo muy importante que contarles a todos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos acompaña al crecimiento y desarrollo sostenible del sector, fortaleciendo la nacionalización y el proceso de industrialización. Ahora tengo que contarles algo importante. Se va a venir la pausa. Pero no te muevas porque se viene la segunda semifinal del día de hoy. Va a participar el Juan Pablo II y el José Manuel Ávila 1. ¿Quién será el ganador? Lo veremos en el próximo bloque. Pausa y enseguida estamos con ustedes. ¡Presente! El oro humano esta tarde, a pesar de que todos estamos súper, súper contentos esta tarde con los alumnos del colegio José Manuel Ávila y con los alumnos del colegio Juan Pablo II. ¡Eso es una fiesta, Juanco! ¡Es un espectáculo esas barras! Están los compañeros de Juan Pablo II, de José Manuel Ávila 1, preparadísimos porque les va a tocar jugar en unos minutos nada más. Están un poco nerviosos. Ya ya estuve hablando con los chicos. Que se queden tranquilos y se concentren nada más. Ahora, para distendernos un poquito en las rutas de BOA, vamos a ver el nuevo material, las nuevas aeronaves que incorpora BOA, que son de última generación. Mirá, acá está. Las rutas de BOA BOA, boliviana de aviación, tiene la misión de brindar un servicio integral de transporte aerocomercial de alcance nacional e internacional, con calidad, seguridad y gestión empresarial transparente. El servicio de abordo es excelente, siempre se da una excelencia de atención al usuario y estamos prestos a colaborar en todo lo que necesiten. BOA ofrece vuelos en el eje troncal del país, en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, además de Tarija, Sucre y Covija. Cinturones abrochados y nos preparamos a viajar a la linda ciudad de La Paz. Ahora me voy a visitar a todos mis amigos en Tarija. Los veo ahí. Estoy muy contento, me voy para la ciudad de Santa Cruz, por fin, con boliviana de aviación. Con naves que aseguran un viaje placentero y seguro, incluyendo su nueva nave Boeing 767-300, con capacidad para transportar a 225 pasajeros. Presente, te invita a que recorramos juntos las rutas de BOA. Las rutas de BOA Excelente las rutas de BOA. Tenemos rutas y conexiones con todas las ciudades más importantes del país y como verán, los nuevos 767-300 son un verdadero espectáculo. Ahora sí, segunda semifinal de la semana de Tarija del día de hoy. Esto es El Juego de la Historia. Vamos. El Juego de la Historia, auspiciado por BOA. 5 preguntas para cada uno de los colegios. 500 puntos cada una de las preguntas. Y ya mismo llamo a la capitana del colegio, José Manuel Ávila. 1, Abigail, que vino volando 5 sobrecitos que le pueden dar la victoria. 100, 33, 94, 34, 1 más. Y 98, gracias Abigail, a tu atril. Ahora Jenny, por favor, capitana del Juan Pablo II, que la hicimos desfilar. Y que le gusta Santa Cruz, ay, 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 que no se me caiga, de la sierra. Sobre 22, 38, 40, 2 más. 16, un hito más. 43, gracias Jenny, a tu atril. Preparadas las capitanas y sus compañeros y compañeras. Por favor, pido silencio. Sus compañeros necesitan mucha concentración. Porque de acá saldrá el próximo finalista que competirá contra el Tarija 3. Para ver quién es el mejor de la semana de la segunda ronda en la chura Tarija. Empezamos a jugar con el juego de la historia. Pregunta número 1 sobre 98. Responde José Manuel Ávila 1. La pregunta dice si qué gobierno establecido después de la guerra del Chaco inició el periodo denominado como socialismo militar. El de A, David Toro. El de B, Germán Bush. El de C, Gualberto Villaruel. O el de D, Daniel Salamanca. La respuesta correcta es... Inciso A. Inciso A. David Toro es correcto. El micrófono cerca de la boca a los participantes. Pido silencio a los compañeros. Necesitan mucha concentración. Pregunta 1 sobre 43. Responde Juan Pablo II. ¿Cómo fueron llevados a la guerra la mayoría de los indígenas del altiplano y los valles? A. Después de consultarles. B. Después de que sus organizaciones naturales lo decidieron. C. A la fuerza de por las buenas. La respuesta correcta es... Inciso C. Inciso C. A la fuerza es correcto. Pregunta número 2. Responde José Manuel Ávila 1. El sobre es el 34. Y la pregunta dice así. ¿A quiénes favorecían las primeras leyes sociales implementadas por Bautista Saavedra? A. Favorecieron a todas las clases sociales, principalmente a los indígenas. B. Favorecieron sobre todo a la oligarquía minera. C. Favorecieron a las clases sociales bajas. D. Favorecieron predominantemente al proletariado minero. La respuesta correcta es... Inciso... El micrófono en la boca, chicos, por favor. 3, 2... Inciso T. Inciso, perdón. T. T de dedo es correcto. Pregunta número 2 sobre 16. Responde Colegio Juan Pablo II. La pregunta dice así. ¿Cuáles eran los dos pilares fundamentales de los que se sustentaba el partido liberalista durante su gobierno? A. Los departamentos de La Paz y Cochabamba. B. La burguesía minera del estaño y los terratenientes. C. El control de las empresas mineras y los comerciantes. D. El pago de tributo de los indígenas y la minería. La respuesta correcta es... Inciso B. Perdón, inciso... B. B. De bien. Es correcto. Tercera pregunta para el José Manuel Ávila I. El sobre es el 94. La pregunta dice así. ¿Cuál presidente de Bolivia fue destituido en el llamado Corralito de Villamontes? A. Bautista Saavedra. B. Daniel Salamanca. C. Hernando Siles. D. David Toro. La respuesta correcta es... Inciso B. Inciso B. Daniel Salamanca es correcto. Tercera pregunta. Tercera pregunta. José... Por favor, las barras, un poquito de silencio. Tercera pregunta. Juan Pablo II es el que responde, el sobre es el 40. Dice así. ¿Qué otras logias militares importantes surgieron durante la década de los 30? A. Las logias mazónicas y las logias oligarcas mineras. B. Las logias Estrellas de Hierro y Mariscal Andrés de Santa Cruz. C. Las logias El Gran Paititi y El Sol del Oriente. D. Las logias Mariscal de Sucre y Primax Bolivia. La respuesta correcta es... Inciso A. Inciso A es incorrecto. La respuesta era el inciso B. Las logias Estrellas de Hierro y Mariscal Andrés de Santa Cruz. Cuarta pregunta para el José Manuel Abela 1, sobre 33. La pregunta dice así. Silencio, por favor, para que sus compañeros puedan concentrarse. ¿Qué ocurrió con el Partido Liberal tras el golpe de Estado Republicano en 1920? Silencio, por favor. A. Fue refundado con nuevas bases ideológicas bajo el comando de Bautista Saavedra. B. Se disolvió un tiempo y luego se refundó con otros nombres del partido PIR. C. Inició un proceso de descomposición del que nunca más se recuperó y se disolvió. D. Los liberalistas fueron masacrados cruelmente por el nuevo Estado Republicano. La respuesta correcta es... Inciso C. Inciso C es correcto. Vamos, vamos con las barras. Vamos con las barras SESI a ver sus compañeros que están sintiendo en este momento. Increíble lo que se vive esta tarde, chicos. Realmente una tarde espectacular. Las barras se han esforzado. Miren lo que se han traído. Por favor, arriba a los colegios. Que se sienta la presencia de los colegios esta tarde, ¿no, chicos? Por favor. Bueno, Juanjo, esa es la alegría que se vive desde esta parte del set. ¡Vamos contigo! Un verdadero espectáculo. Las barras, los instrumentos, la algarabía, la efusividad. Eso necesitan los compañeros porque se viene la número 4 de las preguntas para el Juan Pablo II. Y llegan momentos difíciles porque cada pregunta que uno falla es un pasito más afuera del concurso de presente. Pregunta número 4, responde el Juan Pablo II. El sobre es el 38. La pregunta dice así. ¿Cuál presidente boliviano promulgó la constitución política de 1938? A. Silencio, por favor. A. Germán Bush. B. Carlos Quintanilla. C. David Toro. D. Enrique Peñaranda. La respuesta correcta es... Inciso A. Inciso A, Germán Bush. ¡Es correcto! Última pregunta. Ahora sí pido mucha concentración y silencio aquí en el estudio. Va para el José Manuel Ávila 1. La pregunta es la número 5 y el sobre es el 100. Dice así. ¿Quién subió al poder tras el golpe de Estado del 20 de diciembre de 1943? A. David Toro. B. Germán Bush. C. Gualberto Villarruel. D. Daniel Salamanca. La respuesta correcta es... Inciso C. Inciso C, Gualberto Villarruel. ¡Es correcto! Última pregunta. Responde Juan Pablo II. Segundo, el sobre es el 22 y la pregunta dice así. Silencio, por favor. ¿Qué gobernante boliviano pronunció la frase... Pistar fuerte en el Chaco? A. Germán Bush. B. Daniel Salamanca. C. David Toro. O D. José Luis Tejada Sorsano. La respuesta correcta es... Inciso B. Inciso, perdón. B. B. De bien. ¡Es correcto! ¡Es correcto! Vamos a repasar los puntajes hasta el momento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los puntajes son los siguientes. José Manuel Ávila 1, 2.500 puntos. Juan Pablo II, 2.000 puntos. ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Vengan para acá, por favor, Abigail, Talil, por favor, para aquí, uno de cada lado. Saludamos, le decimos algo. ¿Están contentos, Abigail? Sí, estamos muy contentos de dedicar esa participación a nuestro padrino Ignacio Toruco, a todo lo que nos está bien. ¡Tenemos! Saludamos, quería dar un saludo hoy. Aquí está la posibilidad. ¡Vamos, rápido! Saludar a la familia del profesor, de parte del profesor de Inverto, que nos está viendo desde Potosí, y a todos mis compañeros. Señoras y señores, entonces, José Manuel Ávila 1 y el Tarija 3, en el próximo bloque estarán participando en la final para ver quién es el mejor de la semana. Y aquí, de la chura, Tarija, ahora tengo un consejo importantísimo para todas las chicas. ¡Ahí está! ¿Ya probaste la nueva Nosotras? ¡Buenas noches! Ahora son más largas y 40% más ancha atrás, para mayor cubrimiento y total fijación. Y además, tiene ajustes seguro y una zona antiderrames para máxima protección. Así, no importa cuánto me mueva durante la noche, puedo dormir tranquila y segura. Con nosotras, buenas noches, son buenos días. Y para protegerme del uso de baños públicos, la humedad, el sudor y posibles olores, cada vez que me baño, utilizo mi jabón íntimo. ¡Nosotras, natural! ¡Para nosotras, nosotras! Presente Desde 1980, mediante decreto supremo, Lidia Gayler Tejada, primera mujer que ejerció la presidencia de Bolivia, instituyó el 11 de octubre como Día Nacional de la Mujer Boliviana. Este día se estableció en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio, escritora, maestra, poetisa y luchadora social, quien además ayudó a la participación activa de las mujeres en las actividades de la sociedad. Hoy presente saluda a la mujer boliviana, que es madre, esposa, hija, amiga, hermana, y a todas las mujeres que en todos los espacios de la vida cotidiana, siguen luchando por Bolivia, por ser el pilar en cada uno de nuestros hogares. ¡Feliz día a todas las mujeres bolivianas! Presente Ahí teníamos el homenaje que le hace presente a todas las madres, a todas las mujeres, a todas las hijas, a la mujer boliviana, mañana es el Día de la Mujer Boliviana, mil pero mil felicidades, besos y abrazos para todas las mujeres que hacen día a día que Bolivia sea un país mucho mejor. Peso grande, el aplauso de acá, de todos los estudiantes que están acá, el aplauso a ver de todos los estudiantes, de todas las estudiantes, profesoras, directoras, que hacen cada día agregando un granito de arena que Bolivia sea un país muchísimo mejor. Ahora sí, vamos a presentar la gran final del día de hoy. Tenemos, por un lado, al colegio José Manuel Ávila 1, por otro lado, tenemos al colegio Tarija 3, que van a disputar la última fase, la final del Juego de la Historia. El Juego de la Historia, auspiciado por BOA. Cinco preguntas, nuevamente, para cada uno que valen 500 puntos. Voy a llamar a Calil, que venga aquí en representación del José Manuel Ávila 1, y saque cinco sobrecitos. Calil, que estaba emocionado y quería mandar saludos, y pudo hacerlo en el bloque anterior. Son cinco sobrecitos, Calil, 66, 76, 32, 6, uno más Calil, nombre árabe, por cierto, ¿verdad? Calil, mucha suerte para vos y para Abigail. Sobre 77, ahora llamo a la capitana del colegio Tarija 3, Liliana, que bailó una cueca de una manera tan sensual, porque la mujer chapaca es muy coqueta. 46, 50, es coqueta la mujer chapaca, 51, 53, uno más Liliana, 61 a tu atril Liliana, junto a Neber, y pido mucha concentración y mucha suerte a los dos equipos. Acá va a salir un solo ganador el día de hoy, de la segunda ronda de la Chura Tarija. Mucha suerte para los dos colegios que quedaron. Vamos a empezar, sin más preámbulos, el juego de la historia. Pregunta número uno, para el José Manuel Ávila 1. Sobre 77, pido silencio a todos los compañeros de la barra. La pregunta dice así, ¿cuándo se realizó el primer congreso indigenal? A. En el gobierno de Gualberto Villarruel. B. En el gobierno de René Barrientos. C. En el gobierno de Víctor Paz Estensoro. O D. En el gobierno de Hernán Silesuazo. La respuesta correcta es... Inciso A. ¡Es correcto, el inciso A! Pregunta número uno, para el colegio Tarija 3, sobre 61. La pregunta dice así, ¿cuál es el nuevo partido en el que Hernán Siles cobijó en su creación a un grupo de jóvenes inquietos? A. El partido republicano genuino. B. El partido nacionalista. C. El partido demócrata y liberalista. O D. El partido nacionalista republicano. La respuesta correcta es... Tres, dos... Ponemos de vuelta los incisos, por favor. Inciso A, inciso B, C o D. ¿No lo recuerdan? Ahí están de vuelta, chicos, pero me tienen que dar la respuesta ya. A. Tres, dos, uno... Inciso B. Inciso B. El partido nacionalista es correcto. Segunda pregunta para el José Manuel Ávila 1, sobre 6. La pregunta dice así, ¿bajo qué cargo... Silencio, por favor. ¿Bajo qué gobierno se creó el Ministerio de Trabajo? A. Bajo el gobierno de José Luis Tejada. B. El gobierno de David Toro. C. El gobierno de Germán Busch. O D. El gobierno de Gualberto Villaruel. La respuesta correcta es... Tres, dos, uno... ¿Qué es lo que se dice? ¿Perdón? Sí. C de casa. Es incorrecto. Era el inciso B. David Toro. Segunda pregunta. Responde el Colegio Tarija 3. Y el sobre es el 53. Dice así, ¿qué presidente sancionó el primer código laboral boliviano? A. Daniel Salamanca. B. José Luis Tejada. C. David Toro. D. Germán Busch. La respuesta correcta es... Inciso, perdón. A, B, C o D. Tres, dos, uno... Hay respuesta. ¿Cuál es el inciso D? ¿Perdón? Inciso D. D, de dedo. Germán Busch. Y es correcto. Pregunta número tres, sobre 32. Responde el Colegio José Manuel Ávila 1. Tercera pregunta, sobre 32. Dice así, ¿en qué mes y año los republicanos asumieron el poder de gobierno? A. En septiembre de 1920. B. En julio de 1920. C. En julio de 1918. O D. En septiembre de 1818. La respuesta correcta es... Inciso B. Inciso B es correcto. Tercera pregunta, para el Tarija 3, sobre 51. La pregunta dice así, ¿qué sector de clase media realizó movilizaciones en contra del gobierno de Gualberto Villarruel en días previos a su caída? A. Los comerciantes minoristas. B. Los artesanos. C. Los colegios de profesionales. D. Los universitarios. La respuesta correcta es... Es el inciso D. D. Es correcto. Cuarta pregunta, José Manuel Ávila 1. Uno es el colegio que responde y el sobre es el 76. ¿Cuál fue el mayor logro de las agrupaciones socialistas de la época? A. Fue haber luchado por los derechos del proletariado viéndose recompensado con su apoyo. B. Fue el haber impuesto obligatoriamente un sistema estricto de desarrollo social. C. Fue el haber introducido en Bolivia un proyecto de sociedad alternativo al liberalismo. D. Fue el haber conseguido el poder político imponiendo en la sociedad una normativa de vida. La respuesta correcta es... Después de pedir la pregunta, por favor. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el mayor logro de las agrupaciones socialistas de la época? A. Fue haber luchado por los derechos del proletariado viéndose recompensado con su apoyo. B. Fue el haber impuesto obligatoriamente un sistema estricto de desarrollo social. C. Fue el haber introducido en Bolivia un proyecto de sociedad alternativo al liberalismo. D. Fue el haber conseguido el poder político imponiendo en la sociedad una normativa de vida. La respuesta correcta es... Inciso A. Inciso A. Es incorrecto. Era el inciso C. Fue el haber introducido en Bolivia un proyecto de sociedad alternativo al liberalismo. Cuarta pregunta para el Tarija 3. Sobre 50. La pregunta dice así... ¿En qué año se fundó el partido Falange Socialista Boliviana? A. 1939. B. 1938. C. 1934. D. 1931. La respuesta correcta es... Tres, dos, uno... Es en el año 1934. Incorrecto. Era el inciso A. 1939. Última pregunta para el colegio José Manuel Ávila 1. Sobre 66. La pregunta dice así... ¿Qué gobierno utilizó el ejército contra comunarios levantados en Jesús Machaca en 1921? A. Bautista Saavedra. B. El gobierno de Germán Bush. C. El gobierno de José Manuel Pando. O D. El gobierno de Daniel Salamanca. La respuesta correcta es... Isis A. Isis A. Bautista Saavedra. Es correcto. Última pregunta para el colegio Tarija 3. Sobre 46. Y la pregunta dice así... ¿Cuál fue una derrota boliviana que cobró cientos de vidas en septiembre de 1933? A. Campo Grande. B. Nanagua. C. Aliahuatá. D. Boquerón. La respuesta correcta es... El inciso A. Inciso A. Campo Grande es correcto. A ver. Un minuto por favor. Vamos a repasar los puntajes finales. Atención. Puntajes finales. Puntajes finales. José Manuel Ávila 1. 1500 puntos. Colegio Tarija 3. Y a la verde la semana de la segunda ronda. El colegio de la chura Tarija. El colegio que lleva el nombre del departamento del colegio Tarija 3. Gracias Liliana. Gracias Neiber. Me hiciste desesperar. No respondías. ¿Qué se siente ser el ganador de la semana de la segunda ronda? Estamos muy felices y contentos. Y seguro van a salir a las finales. Bueno, aquí me quedo con los ganadores. Y voy a esperar que vengan los compañeros a festejar a lo grande. El lunes que viene estaremos desde la Yacta de Cochabamba. Un beso grande para todos ustedes. El lunes nos vemos 3 de la tarde en la ciudad de Cochabamba. Para continuar con la segunda ronda de Presente. Antes de irnos, un segundo, un segundo chicos. Agradecemos a Fibi Tarija. Para este lugar que nos ha promocionado las luces y el sonido de la mejor calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos cada día en la red P.A.T. en esto que se llama Presente. El juego de la historia. Hasta lunes. Buen fin de semana. ¡A festejar! Hasta luego. ¡A festejar, vamos! ¡Chao! Presente es un programa de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Producido por F.A.T. ¡Nos vemos aquí!